presentar a la arquitecta Silvia Cervini, que quiero que recibamos con un fuerte aplauso. Bienvenida a la Fuerza de Mañana, Silvia. Bienvenida, Silvia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvia? Un placer. Muy bien. Muy bien, gracias. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y darme la oportunidad de hablar al gran público de este tema que a mí me apasiona. Apasionante, sin duda. Y por ahí mucha gente desconoce, entonces es importante, nos parecía importante en la Semana San Martiniana acercar todo esto a los mendocinos. Sí, bueno. Sé que has hecho un gran trabajo respecto a la ruta sanmartiniana, investigación, y me gustaría que nos cuentes, que nos interiorices, ¿qué son las rutas sanmartinianas? ¿Qué tenemos aquí en Mendoza? ¿Por qué es tan importante? En principio tenemos que pensar que Mendoza es el lugar que San Martín eligió para vivir. Y el sitio en el país en donde vivió más tiempo en su permanencia, en lo que es el territorio argentino. Total. Él vivió dos años y cuatro meses en Mendoza. Y bueno, fue su voluntad, siendo gobernador e intendente, quedarse, una vez que terminara la campaña libertadora, quedarse a vivir en Mendoza. Él eligió Mendoza para vivir. Entonces, ese sería una razón suficiente como para valorizar todo lo que es el testimonio que queda de la historia sanmartiniana en la región. Pero también Mendoza fue la cuna del Ejército Libertador. Fue donde San Martín trazó su plan estratégico y lo desarrolló durante dos años con toda la ayuda del pueblo cuyano. No solamente de Mendoza, sino también de San Juan y San Luis. Seguro. Apasionante. Entonces, es apasionante porque, ¿por qué eligió Mendoza? ¿Por qué se refugió en este sitio? Y desde acá trazó su plan continental con la ayuda de esa red maravillosa que tenían las logias emazónicas en ese tiempo, de un lado y el otro, de la cordillera, con sus amigos, posadas y boirredón en Buenos Aires. Sí. Pero en Buenos Aires tenían muchísimos enemigos que querían verlos muertos, desaparecidos. Claro. Y bueno, él se casó en Buenos Aires, se trajo a su mujer acá. Claro. Y vieron, nació su... Claro. Nació su única hija, Merceditas, acá en Mendoza. Sí, que su resto lo cansa también aquí en la provincia. Los restos de Merceditas, sí, los trajeron en 1950 y se pusieron en la Basílica de San Francisco. Exactamente. Sí, me atrevo a preguntar, siendo arquitecta, ¿cómo surge esta pasión y esta curiosidad para investigar un poquito más sobre la historia de San Martín? Y surge a partir de que uno piensa siempre, bueno, Mendoza, como piensa mucha gente, no tiene patrimonio arquitectónico, no tiene testimonios del pasado, no tiene monumentos históricos porque los terremotos lo han destruido todo. No existe ya lo que existía en la época de San Martín. Sí, no existe tal cual existía en esa época porque obviamente hubo un recambio de edilicio importantísimo con el sismo en 1861. Claro. Pero existen otras cosas que sí son igual a tiempos de San Martín porque yo a veces digo, bueno, ahora se ha rescatado la casa natal de Mercedes. Sí, en la calle Corrientes. En la calle Corrientes, al 300, y se ha hecho ahí un trabajo arqueológico que permite reconstruir un poco la vida en esos tiempos. Pero también están los sitios y los sitios tienen mucha memoria acumulada porque uno dice, por ejemplo, la Alameda. La Alameda es la misma de tiempos de San Martín porque San Martín la extendió a las siete cuadras. O sea, si uno se imagina con los cambios habidos, por supuesto, en la ciudad colonial no había árboles en las calles, las calles eran más angotas, toda la edificación era muy baja, pero los sitios... Se conserva la esencia, claro. Exacto. La plaza fundacional, donde está el museo del área fundacional, estaba el cabildo donde San Martín trabajaba y era el gobernador intendente, ese era el cabildo que conoció San Martín. Claro, que gran parte cayó con un terremoto, ¿verdad? Se destruyó con el terremoto de 1861, pero los restos arqueológicos han permitido reconstruir cómo era ese cabildo e imaginar. Y esos elementos materiales o los sitios mismos quedan como un disparador de la memoria social. Entonces, si esos sitios están... Si alguien entra, por ejemplo, a la... ¿Han entrado alguna vez a la cava subterránea que hay en la fuente de la plaza fundacional? Claro, están las cabas, no tenían la posibilidad de entrar. Bueno, han entrado ustedes... Bueno, ahí está la fuente primera, es la que se hizo en tiempos de San Martín, cuando se trajo el agua desde el Chayao para toda la población de Mendoza, agua potable. Y entonces, ahí está la fuente de San Martín, está enterrada. Pero bajar a esa cava es como viajar en el tiempo. Uno ve los tiempos que han ido pasando hasta tener la Plaza León. Pero está. Es importante, muy importante toda la ciudad antigua, porque esa es la ciudad que conoció San Martín. Pero también es importante los monumentos erigidos en honor a San Martín y a su gesta. Por ejemplo, el Cerro de la Gloria, el monumento del retorno del general que está en Tunuyán. Sí. Las mismas plazas donde se... Las de San Martín, sin duda. Exacto. Son sitios de homenaje y de recuerdo a esa gesta sanmartiniana y a lo que significó para la provincia. Seguro. Silvia, ahí veíamos algunas imágenes de todo el trabajo que vos has hecho, que la gente después puede ver todos estos videos, esta serie de capítulos de tu investigación, que es fantástico, están en YouTube. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fuiste conociendo, reconstruyendo la historia desde tu lugar, desde tu trabajo? ¿Cuál fue el punto de partida, me interesa? ¿Cómo se arranca con una investigación tan rica? Mira, nosotros trabajamos en el tema de patrimonio arquitectónico desde hace 30 años en CONICET. Entonces, uno puede ver, cuando tiene el ojo entrenado en la ciudad actual, los restos y los testimonios de otras épocas. Es como si en el presente conviven otras épocas. Entonces, si bien la ciudad es dinámica y va cambiando y no se puede congelar un tiempo, hay elementos que deben ir pasando de una generación a otra, porque es eso lo que nos da la noción de continuidad en el tiempo. Como que hubo otros tiempos con otros hombres y otras mujeres que tuvieron sueños y que lograron proyectos. Entonces, eso nos da la dimensión histórica y nos da también una proyección hacia el futuro. Que esto que nosotros estamos construyendo, alguien lo va a heredar. Entonces, la noción de herencia cultural. Y bueno, empezar estudiando mucho, porque hay muchísimas bibliografías sobre San Martín, sobre lo que hizo, sobre cómo lo hizo. El sacrificio increíble que fue para la provincia. Es importante tener conciencia de eso, como mendocinos, de todo el trabajo que se hizo. Es importante tomar conciencia de todo el trabajo que hizo San Martín para vivir en la Mendoza que tenemos hoy. Y Silvia, ¿cómo se encuentran hoy todos estos patrimonios? Mira, lamentablemente no hay una política muy eficaz, digamos. No digo que no haya voluntad. En muchos departamentos, como por ejemplo San Martín o Las Heras, que uno puede disentir o no por lo que se hace, lo que se hace. Se toma la rienda, decir, bueno, a ver qué es el patrimonio sanmartiniano y de qué manera se puede mostrar, explicar, hacer conocer a la gente, tanto a los visitantes como a los propios mendocinos. En lo que es el área metropolitana es más difícil. Tenemos patrimonio que por suerte están las asociaciones de profesionales o de San Martíniana que han salido a la defensa. Por ejemplo, de la construcción de un restaurante al pie del Cerro de la Gloria. Cosas como que no se dimensiona la importancia del patrimonio sanmartiniano y no se valoriza lo que significa que nosotros no somos dueños de hacer lo que se nos ocurra en esta generación. Lo tenemos que preservar para generaciones venideras. Les pongo un ejemplo. Las banderas del Ejército de los Andes, el memorial. Estuvo cerrado muchísimo tiempo, está bien, vino la pandemia, todos los problemas que todos conocemos, pero las banderas estuvieron en una situación de riesgo terrible. Tengo entendido que ahora el gobierno ha tomado un cartaz en el asunto y ha puesto los medidores de humedad y todo, pero había filtraciones de agua, no estaban con la temperatura adecuada. Banderas que tienen 200 años. Sí, totalmente, se ven preservados. Claro, que los textiles son muy delicados. Entonces, ¿a qué voy? Eso debe estar muy pensado desde el Estado, protegido, mostrado, con todas las tecnologías digitales que existen, ¿viste? Por ejemplo, ir al Museo San Martiniano, que está al lado de la Biblioteca San Martín, es una odisea. Es hermoso. Siempre está cerrado, hay problemas, los roban, esto, lo otro. Eso no puede ser, no debería hacerlo, ¿entendés? Entonces, todos los niños de Mendoza tendrían que conocer la tumba de Merceditas y entender, ¿viste? Ir a visitarla y no pasa. Es como, hay una disociación entre la historia rica que tenemos y la... Falta que se incentivar un poco el consumo de la historia, y tomar conciencia de todo lo importante que tenemos en los patrimonios. Hacer una buena señalización, por ejemplo, de los sitios sanmartinianos. Si uno quiere ir a la posta, a una de las postas de San Martín, porque San Martín también tiene en el este, o sea, él se movía tanto hacia el Valle de Uco, hacia el este, que hay muchos lugares que tienen memoria sanmartiniana, pero es una aventura encontrarlo, los lugares. Entonces, no debería ser así. Debería haber maneras, a través de un celular, de una aplicación, de llegar a esos lugares con facilidad. Para recargar todos estos patrimonios. Exacto. O sea, no es que no haya trabajos, como el nuestro, hay otros trabajos también importantes. Si a nosotros nos llaman para decir, miren, queremos volcar todo lo que ustedes han hecho a los sitios sanmartinianos para que se conozcan la historia de San Martín. Por eso es importante la discusión. A mí me interesa mucho ver estos capítulos que estás ahí mostrando. Sí, está en YouTube. Después vamos a compartirlo, poner el link en nuestras redes también, para que la gente pueda acceder. ¿Cómo los podemos buscar, Silvia? Si podemos mostrarlo, la gente puede consumir. Sí, el problema es que tengo un problema técnico, que yo lo desconozco. A ver si la podemos ayudar, le damos una mano. No, 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 que estaban en un sitio de YouTube, donde ahora yo tampoco puedo entrar. Es como que se ha trabado el tema de... La carga de los capítulos. La carga de los capítulos. Pero yo me comprometo a hablar con la gente de la productora, que fue la que la subieron. Dale, porque no se puede perder ese material tan lindo. Capaz que nosotros acá en la tele no tenemos... No contamos con el tiempo para mostrar todo, pero está bueno que... Por supuesto, pero yo se los voy a pasar a ustedes... Dale. Ahora se puede perder nada más que el tráiler, pero se los voy a pasar para que tengan todas las versiones, porque hay inclusive una versión acortada de la película. ¿Cómo se llama la película? San Martín en Mendoza. Ok. Y entonces esa versión era para los monumentos, o sea, para los lugares. Por ejemplo, la dejamos en el Instituto San Martín en Buenos Aires, en distintos lugares. Y que la ofrecemos a los departamentos que quieran tenerla. Por ejemplo, el Museo de las Bóvedas de San Martín. O las escuelas, incluso un lindo material para las ceños, para los propios locos. Claro, para que alguien que la quiera ver, o si la quieren proyectar en el lugar, la puedan pasar. Entonces, yo me comprometo a pasárselos a través de ustedes. Bueno. Los links. Dale. Por supuesto. Silvia, te quería hacer una consulta, ya que conocés tanto de la historia de San Martín, siempre existe esa polémica entre, bueno, Buenos Aires y Mendoza. Vos, ¿qué considerás en base a todas tus investigaciones? San Martín, ¿dónde quizás quería descansar? Ya que había elegido Mendoza como su provincia. Sabemos que descansa, obviamente, sus restos en la capital del país. Pero quizás Mendoza era su deseo. Mira, yo en eso creo que San Martín dejó su voluntad, pero no la cumplieron. porque él, la voluntad de él, ¿sí? No, era descansar al lado, al lado de Mercedes, de, de, perdón, de Remedios, de la mujer. Remeditos, está enterrada en la receta. En la receta. Entonces, bueno, si no se cumplía la voluntad de descansar al lado de su mujer, no hay una expresa voluntad de descansar en Mendoza. Él quería vivir en Mendoza, sí. Pero, pero bueno, estos son, habría que analizar toda esa operación simbólica que se hizo para traer a San Martín y de hacerlo descansar en Mendoza. Sí, obvio, casi utópico. Silvia, ha sido un placer charlar con vos. Seguramente más adelante hagamos otras comunicaciones porque es un tema muy rico para hablar muchísimo. Pero te queremos agradecer tu participación, tanto Clara como yo, aquí en Mejor de Mañana. Y tu trabajo también. Y qué importante que haya personas como vos que se encarguen de perpetuar nuestra historia, ¿no? Sin duda, tan importante. Es algo del tiempo, es reimportante. Bueno, me encanta y me encanta que la gente, que todo el mundo se interese y trate de ver eso que te digo, que en nuestra ciudad, en nuestro tiempo, conviven otros tiempos. Y hubo otras generaciones que lucharon mucho por esta provincia, por este país. Entonces, eso es como que da esperanza. Da esperanza y decir hay una continuidad, hay un pasado. Tenemos un presente conflictivo, pero hay también un futuro. Seguro. Entonces, bueno, me parece que... Con la proyección a futuro, mirando siempre nuestras raíces sanmartinanas. Silvia, ha sido un placer. Felicitaciones. Por supuesto. Muchas gracias. Vale. ¡Gracias!